No ha de extrañarnos que haya mucha gente que utilice la política como un elemento para ser plata. Y ahí se nos pudre toda la canasta de huevos. Ahí se apolilla todo. ¿Por qué? Porque la política no es una profesión. Podrá ser ingeniero, podrá ser arañil, podrá ser carpintero, podrá ser mecánico. Son profesiones dignas de las cuales puedes vivir. Pero la política no es una profesión, es una pasión. No se vive de la política, se vive para la política. No tiene ningún sentido plantearse el enriquecimiento. No es que no haya interés, pero hay interés de cariño, que es otra cosa, de sentirse feliz con la suerte de la gente. ¿Qué es posible que todo el mundo tenga lo mismo? No, no es posible. No es posible. Esto es para algunos y hay que saber elegir. No cualquiera puede ser Messi. No cualquiera puede ser un cirujano de primera. No cualquiera puede ser un músico de esos que te pone los pelos de punta porque te emociona. Bueno, en el género humano hay una variedad. Hay que elegir la gente. Los que ponen el alma para la política. Y hay que separarlos tanto. Lo que pasa es que este problema no se ha discutido. En política hay que vivir como vive la mayoría de la gente y no como vive la minoría. Hay que vivir. ¿Por qué? Porque esas son las repúblicas. Las repúblicas vinieron para suscribir. Que nadie es más que nadie. Y quien sueñe por un mundo cada vez un poco más igual tiene la obligación de vivir con los valores de la mayoría de su gente y no como la minoría privilegiada. Gracias. Gracias.